Entre nosotros, Él vive hoy, y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor, cambiar nuestras vidas con tu fuerza, guardarnos por siempre en tu presencia, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy, y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a esta aceleración, por una parte nuestro patrón, San Pío X, y también para dar el inicio de los aspirantes en esta etapa de su formación, en este, en estos primeros pasos de discernimiento vocacional. Ponemos bajo la protección de este santo, a estos jóvenes, este nuevo curso y todas las actividades que estamos emprendiendo en el nombre de Dios. Con humildad y sencillez, reconozcamos ante el Señor que hemos pecado. Expresamos nuestro arrepentimiento con el canto del Señor Tempidad. Un día de fiesta, un día para la gratitud, para bendecir a Dios por la mediación del Papa Pío X. Un día de fiesta, que de alguna forma no sé, es mi sensación. Un poco frustrados por tanto ruido que hicieron por el eclipse, y resulta que hay mucho ruido y otra oscuridad. Pero a veces, pues así es la vida, y tenemos que sobrellevar este tipo de situaciones y ponerlas en las manos de Dios. El ejemplo del Papa nos ayuda a hacer un enlace con las lecturas de hoy. Los tiempos que le tocan vivir, el paso del siglo XIX al XX, eran tiempos convulsos, tiempos difíciles. Un poco lo que lo relataba el libro de los jueces, ese retrato tipo de la conducta de los israelitas, una vez que ya tomaron posesión de la tierra y empezaron a gozar de las promesas de Dios, se olvidaron de Dios, se voltearon a otros dioses, y todo lo que se nos ha dicho con tanta crudeza y con tanta verdad. Pues así, la Iglesia vivió ese fin del siglo XIX, principios del XX, momentos críticos, difíciles, esa irrupción del liberalismo, que ya lo veíamos en el día de San Ezequiel, como un tiempo, pues, de prueba, de purificación y de crecimiento para la Iglesia dentro de estas situaciones. Por otra parte, el ejemplo del Evangelio, el joven rico, pues representa la antítesis de este Papa. Él no pudo desprenderse de sus riquezas, no pudo renunciar a sus muchos bienes y no cumplió su proyecto que Dios tenía con él. Se fue triste, ahí se nos queda el Evangelio, se fue triste, su vida no sabemos qué pasó después, pero él dio su gran oportunidad por ese apego, por esa necesidad de estar cercano a el dinero. Me llamó la atención hoy en la mañana, al día, saludar a los grupos de primera y secundaria, todos juntos, son unos 140 chiquillos. Había uno muy valiente que dijo que a él le gustaba mucho el dinero, preguntándoles qué iban a hacer, qué es lo que iba a hacer de su vida. A mí me gusta mucho el dinero, pues. A ti no es un poco difícil, pero bueno, desde los 12, 13 años, ¿verdad?, el gusto por las cosas, por lo material. El Papa nace en una familia muy pobre, huérfano a los 4 o 5 años. La situación era muy difícil para salir adelante, pero en el camino, su deseo vocacional encontró a un sacerdote que lo patrocinó para que hiciera los estudios sacerdotales y se ordenara. Por muchos años fue párroco de pueblo, un párroco sencillo, pobre, entregado a la gente, lo consagra un obispo de una ciudad que se llama Mantua, y de ahí pasa a Patriarca de Venecia, una cosa ya grande. Pero siempre dentro de una tónica de sencillez. Incluso, siendo Papa, pues llamó la atención de los anticlericales de esa gente, pues, que tanto atacaba la iglesia, llamó la atención por su sencillez, por su ejercicio, pontificio, sin boato, sin situaciones, pues, delicadas, escandalosas, que pudieran, pues, afectar a la predicación. Entonces, este año nos vamos a quedar con esa figura de un hombre sencillo, un cura de pueblo, que llegó a ser el Papa como otro villasanto también, Juan XXIII, sus historias son parecidas también. Ahí le toca tiempos delicados, como al Papa Juan, y saben responder al Espíritu. El lema de este Papa, lo decíamos en oración colecta, él tuvo como lema restaurar todas las cosas en Cristo, recuperar, pues, la confianza de los creyentes, instaurar todas las cosas en Cristo, y fue fortalecido con la sabiduría divina y la fortaleza apostólica. Entonces, esta es la historia de nuestro patrón. ¿Por qué la orden en su momento, el año 1953, 54, decide darle el patronazgo de esta casa de formación, de este espirantado, pues, en agradecimiento a que el año 1912 había concedido a la congregación de Agustino Recoletos la distinción de ser la última orden de la Iglesia, de darle esta distinción, no un título honorífico, sino un reconocimiento por su obra evangelizadora, por su entrega en las misiones, en los encargos que la Iglesia les había hecho. Entonces, el Papa eleva a la orden a la congregación entonces como orden a Agustino Recoletos y ese agradecimiento, pues, se le concede el patronazgo de esta casa y se le encomienda a los jóvenes para que nunca pierdan esa sencillez. generalmente venimos de lugares humildes, de familias sencillas y eso, pues, nos garantiza el poder servir a Dios si es que no se nos sube, poderlo servir y acompañar a la gente desde la sencillez, desde el compromiso y el trabajo cotidiano. ponemos pues bajo la protección de nuestro patrón a los aspirantes, a los doce muchachos que están este año iniciando un nuevo curso, especialmente a los seis que en primero, su primer año, vamos a pedirle al Señor que los ayude a seguir este camino, a este itinerario de seguimiento, a ser sinceros en ese seguimiento, en ese discernimiento y a esforzarse por cumplir con sus obligaciones como jóvenes, como estudiantes, como aspirantes. Esa es el 10 y el tercer apoyo por ustedes, muchachos, y el Señor les conceda caminar seguros en ese discernimiento vocacional que así sea. Y que es el símbolo de esta etapa. que es el símbolo de esta etapa. que es el símbolo sobre el dulce que es el símbolo que es el símbolo de esta etapa. Transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toda mi vida y también cambiará, llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. 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 que me muestras bajo río y caminando de tu mano escuchando en mi interior tu llamado Señor vuelvo los ojos hacia el cielo y desvivo junto a su mi camino en mi interior es donde la luz el resplandor de tu voluntad tu me llamaste sin descansar y ahora vivo en paz y ahora vivo en paz que buscan cuáles son sus nombres que es lo que quieren queremos iniciar un camino de profundización en nuestra fe para llegar a un encuentro vivo con Cristo siguiendo el ejemplo de San Agustín Dios misericordioso los ha llamado a la luz de la fe y del conocimiento de su evangelio y los ha invitado a comenzar este camino de profundización en el conocimiento y experiencia de Cristo vivo con la ayuda de su gracia abran su mente y su corazón para que obtenga un verdadero fruto que los lleve a la vida eterna tienen que creer lo que van a escuchar y lo que ya están creyendo tienen que proclamarlo también con la voz porque dice el apóstol se cree con el corazón para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para alcanzar la salvación ¿están dispuestos guiados por el Espíritu Santo a entrar en este camino? si estamos dispuestos Iglesia Santa extiende tus manos y recibe a estos hijos tuyos que movidos por el amor a tu Señor pide hoy la bendición al comenzar su camino de perfeccionamiento espiritual Padre de bondad te damos gracias por estos hijos tuyos que atendiendo a tu solicitud y movidos por tu gracia te buscan y públicamente han respondido hoy a tu llamada aleja de ellos todo mal líbralos de las acechanzas del maligno del error y la maldad para que fortalecidos con tu gracia abandonen todo aquello que los separa de ti el único Dios verdadero recibe el signo de la cruz en la frente porque es porque es la victoria de Cristo en los oídos para que escuches la voz del Señor en los ojos para que veas la luz de Dios en la boca para que respondan a la palabra de Dios y en las manos para que hagas posible la obra de Dios y en el pecho y en el pecho para que Cristo habite por la fe en tu corazón yo los signa yo los signa a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que vivan por los siglos de los siglos amén pónganse en pie entren y tomen parte en este camino que Dios ha preparado para ustedes la palabra en la playa los siglos al sol Jesús me llamaba el reino de Dios en la arena en la arena en la arena ahí estaba Dios en la arena en la arena en la arena y el Señor en el amor Él me llamó Él me destruyó fue el mensajero de amor nos vamos a sentar y escuchar una lectura y un saludo lectura del libro del Deuteronomio en aquellos días dijo Moisés al pueblo de Israel estos son los mandamientos los preceptos y las normas que el Señor su Dios me ha dado enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que van a poseer teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti a tus hijos y a los hijos de tus hijos cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida escucha pues Israel los mandamientos del Señor y cúmplelos para que te vaya bien y llegues a ser un pueblo numeroso conforme a lo que te ha prometido el Señor Dios de tus padres quien te dará una tierra que emana leche y miel escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido impúlcaselos a tus hijos y háblales de ello cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino cuando te acuestes y cuando te levantes palabra de Dios pero vamos Señor vuélvanse al Señor y quedarán radiantes vuélvanse al Señor y quedarán radiantes bendeciré al Señor a todas horas no cesaré mi boca de la vano yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escuchar vuélvanse al Señor y quedarán valientes vuélvanse a Él y quedarán valientes jamás se sentirán decepcionados el Señor siempre escucha al afligido de su tribulación lo pone a salvo vuélvanse al Señor y quedarán valientes a quien teme al Señor el ángel del Señor los salva y cuida pero bien verán que bueno es el Señor dichoso quien nos confía vuélvanse al Señor y quedarán radiantes guarda del mar tu lengua y aleja de tus labios la mentira aparta del mar procura el bien busca la paz y síguela vuélvanse al Señor y quedarán radiantes los ojos del Señor cuidan al justo sus oídos escuchan sus lamentos si encontré en el malvado está el Señor borra de la tierra su recuerdo vuélvanse al Señor y quedarán radiantes escucha al Señor al que invoca y los vibra de todos sus tormentos el Señor está cerca del que sufre y salva a los que gocen el desaliento vuélvanse al Señor y quedarán radiantes se habla mucho de los itinerarios y la iglesia pues está sé por alguna persona que está en forma de verdad están preparando así como un itinerario así de seminarios y todo esto un itinerario tiene un principio tiene un medio y tiene un fin nosotros entramos en esa en ese sistema vamos a decir comenzamos venimos de Dios hay que vivir en Dios y nuestra vida al final la meta desembarcar en Dios entonces hay un filósofo un tal Gabriel Marcel dice que un orden justo en este mundo solo será posible cuando el ser humano entienda que es un peregrino un diato me llamo un hombre peregrino un hombre me camina no querer aposarnos de las cosas no entrar en posesión de las cosas que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios lo que desean ustedes que ven entrando que quieren pues tener una experiencia personal con Cristo con mucho esa frase Papa Benedicto pues la masticó mucho en sus escritos una experiencia personal con Cristo a todos los niveles y eso es lo que verdaderamente cambia eso es lo que verdaderamente da alegría y la felicidad ¿por qué? porque es cuestión de afectos y en cualquier estado de vida en este caso estamos hoy pues iniciando ¿verdad? este momento aquí es estilantado es bonito hoy estaba diciéndoles a los madres en el sermón mi padre Ramón pasaste 5 años ¿cuántos pasaste Ramón? ¿y seminarista? 5 5 yo pasé 1 ¿verdad? el seminarista que se ha pasado por el sermón porque hoy yo toco a ustedes ¿no? yo toco a ustedes y pues vamos a ser ¿verdad? ¿por qué? ¿cuándo es la finalidad de la vida? no hay otra razón ninguna razón más que obedecer a Cristo ¿sí? vayan y evalcí de la vida de la vida ¿qué pasó? Gracias. 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 Señor, en esta tarde te pido que me des fuerzas para buscarte y saber responder a lo que tú me inviertas y me llamas. Te pido por... ¿Qué es el ángel de la guarda? ¿Cómo quieres defender? Gracias. 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 Y pues tengo el honor de presentarles a los aspirantes, mis compañeros, a Alan, Sebastian, Juan Carlos, Jesús, Alexis, Cristian, y Denise, Saúl, Leonardo, José, y San Luciano. Gracias. 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 Nuestras visitas de Jalpan. Bien. Bien. Nuestras visitas de la cañada. Bien. A la cañada. A la cañada también. Jaimito. Papá de Jaimito. Nuevo aspirante. Hermana de Jesús ¿Verdad? Hermana de Jesús Bien, viene a acompañar a Jesús Nuevo aspirante también Integrantes de la fraternidad seglar Convivencia con la comunidad Hijos, integrantes de la fraternidad Los frailes, comunidad religiosa Y las hermanas que nos acompañan del asilo Los frailes ¡Gracias! 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 Fray Carlito y Fray Juan Manuel ¡Gracias! 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 ¡Qué, qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos así, es un cuento precioso, precioso, muento en la cabeza, que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón, hasta la franja de su ornamento, es rocío del hermón, rocío del hermón que baja, sobre el monte Sion baja, porque ahí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. ¡Qué, qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos unidos. ¡Qué, qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos así. ¡Qué, qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos unidos. ¡Qué, qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos así. ¡Qué dulzura, qué 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 dul Vino con mis hermanos, nuestro inquieto corazón, tan solo antes de mentirse, hasta el día del descanso, hasta el día que vengase junto a mí. La vida sin ocaso, ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos unidos, ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos así. Ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos unidos, ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos así. Ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos así. Ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos así. Ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos así. Ven que dulzura, que delicia, convivir los hermanos así. Hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Que hasta el extremo, siempre se va a dar el coro entero. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura que amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura que amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Sobrina del padre Enrique Marquina, que vino a cuidarlo en su operación. ¿Listo? Ay, sí, 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 eso comienza. ¡Eso! 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 El que te amo, Señor, la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. El que te amo, el que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, ya no quedan dudas en mi corazón, ya no quedan dudas en mi corazón. Como los están enamorados, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, ya no quedan dudas en mi corazón. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. Solo Dios pudiera ser tanta belleza, y es imposible vivir tan grande luz. Y todo el mundo sabe que es verdad, y llorar cuando tiene que marchar. Por eso se despedirá, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la gente tiene otro sabor. Y España es la mejor. Y las ames son amadas de corrida, la gente aclaman en nuestro confedón. Que saluda paseando a su acuatoria, con esa gracia del álbum español. La plaza pues hizo la libertad, y empieza nuestra fiesta nacional. Que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, que viva España, la gente canta con ardor. Y España es la mejor. Y España es la mejor. Ahora hablándose de hoy en Soria, yo me voy mañana. Pero ya sabéis, en Ábrela, Avenida de Soria, número 30, en la izquierda, está su casa para ustedes. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Pilar! ¡Y así les pedimos a esa Pilar! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!